Daniel Hutt, paro en Neuquén, las clases hoy no comenzaron. Así es, como de alguna manera ya lo veníamos advirtiendo desde el fin del año pasado, si no había una propuesta concreta de parte del gobierno que dé solución a los tres puntos del pliego que tenemos, que es sobre la base de la defensa de la escuela pública, un plan de obra que dé solución a las faltas de jardines integrales que tenemos, a la falta de escuelas técnicas, falta de escuelas de arte, ampliación de escuelas primarias y medias, gimnasios, salón de uso múltiple, entre las prioridades que tenemos, ya el relevamiento hecho de parte de los consejeros escolares, de parte de las seccionales de Aten, que lo están acercando, y que el gobierno tiene que entender que tiene que haber una respuesta concreta sobre este punto. El otro tema es el Instituto de Seguridad Social de Luque, nuestra obra social, donde tanto la caja previsional como la asistencial están totalmente desguasadas, vemos que es de público conocimiento el caso del corte de servicios de los patólogos, por lo cual ahora se hizo este convenio con el Castro Rendón. Nosotros decimos que no tenemos por qué todos los que tenemos obra social, de alguna manera generar un desplazo y que otros no se puedan atender también en el hospital. Por eso la solución tiene que venir de parte de que el gobierno tiene que poner lo que tiene que poner en esta obra social para que no exista ningún déficit. Los trabajadores todos los meses, mostrando el recibo de sueldo, damos cuenta de que ponemos el 18%, 12,5% para la caja previsional, 5,5% para la asistencial, es bastante dinero, tendría que poder existir solución con lo que hacemos los aportes y con lo que tendría que estar haciendo el gobierno. Hasta ahora no podemos dar muestras porque no está la auditoría externa que lo verifique, pero no tendríamos que tener estos problemas. Y por supuesto el otro tema es el tema salarial, donde no puede ser que con un 11%, que es lo que prevé el decreto 47, con esos famosos 480 pesos, el gobierno pretenda dar una respuesta desde lo salarial para todo el año 2013, después de haber tenido un 2012 con una deuda importante del gobierno para con los trabajadores de educación, con una mesa de negociación incumplida desde junio del 2012, un segundo semestre donde no arrojó ningún resultado favorable y bueno, y terminó como lamentablemente se preveía que el gobierno no lo iba a hacer, con un decreto. ¿La huelga se está cumpliendo en toda la provincia? La huelga se está cumpliendo en toda la provincia con un porcentaje de acatamiento altísimo, son los datos que nos están llegando. En el caso de la capital, la gran mayoría de las escuelas directamente cerradas y las pocas que están abiertas prácticamente sin docentes y sin alumnos. En el caso de Centenario también me dicen que es prácticamente total, tengo entendido que también ocurre en Zapala, en Cutralco, en Plotier, y bueno, nos siguen llegando datos, sobre la tarde vamos a poder tener algún dato más preciso, pero decimos que está arriba del 95% porque realmente esos son los datos que lo verifican. Y por supuesto, está ocurriendo en todo el país como de público conocimiento, no solamente por el paro nacional de Cetera, sino también porque se adhiere en Udoba, con 72 horas en Provincia de Buenos Aires, con 72 horas también en Mendoza, en Entre Ríos. En Catamarca también hubo un inicio, más allá de que el gobierno implicó la conciliación obligatoria. Hay cortes de ruta con paro en Misiones, paro también en Santa Cruz. Y bueno, acá también con estas 72 horas que van a ser evaluadas en la Asamblea en el día de mañana, y si no hay una respuesta del gobierno, probablemente continúe a lo largo de toda la semana.